En medio de una pandemia, un evento masivo celebraba eufórico la presencia del mandatario norcoreano Kim Jong-un, después de algunas noticias donde aseguraban su muy mal estado de salud. E inclusive, había portales de información que aseguraban una posible muerte después de una riesgosa cirugía. Kim asistió a la finalización de una fábrica de fertilizantes cerca de Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un no se sometió a cirugía ni a ningún otro procedimiento médico. Dijo el domingo un funcionario surcoreano, en medio de las especulaciones sobre la salud del gobernante que persiste incluso después de la represión pública en los últimos días. Si bien Seúl tiene un historial irregular en la confirmación de sucesos en Norcorea, uno de los países más secretos del mundo es el que más veces ha estado en lo cierto. De hecho, cuando surgieron rumores sobre la salud de Kim en las últimas semanas, el gobierno surcoreano lo descartó y sostuvo que no había actividades inusuales en el norte. No es la primera vez que Kim desaparecía de la vista pública durante un periodo prolongado. En 2014, cuando reapareció después de una ausencia de seis semanas, caminó con un bastón y usó un carrito eléctrico. Las imágenes proporcionadas por Corea del Norte el sábado mostraron aquí montando un carro eléctrico similar al que usó en 2014, cuando se informó que tenía una lesión en el tobillo. Tras la reaparición del líder norcoreano, los ejércitos de las dos Coreas intercambiaron hoy disparos desde ambos lados de la frontera intercoreana, en un nuevo episodio de tensión en la península. El incidente tuvo lugar cuando un puesto de guardia fronterizo del sur, ubicado en la zona desmilitarizada, recibió múltiples impactos de bala procedentes del norte.